Como sabes, nunca entendí por qué se casó conmigo. ¿Qué descubriste? Esa actitud de esposa inocente siempre fue falsa. Hoy en La Promesa. Siempre me he sentido orgullosa del corazón noble de mi madre. Me encantaría que Zuna sintiera lo mismo por usted. La Promesa, de lunes a viernes, a las 7 de la noche. Por Antena 7.